El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Aquí estamos, para hacernos la vida mejor, iniciamos una nueva semana, que para muchos seguramente será de nuevos retos, nuevas metas, de nuevas alegrías con sus hijos, de nuevas peleas con sus hijos, de nuevos regaños, llamados de atención, pero también de nuevas alegrías, de nuevas experiencias, de nuevas grandecitas pequeñitas, porque todos los días vivimos cosas, experiencias, vivencias con ellos diferentes, que nos llevan a seguir pensándonos como padres, cuidadores, maestros de todos los niños. Y para eso estamos aquí, para construir hogares de la mano de ustedes, de todos los especialistas que nos visitan, de las vidas reales, para aprender sobre muchos temas. Moni, ¿cómo vamos? ¿Qué? ¿Estás estresadita? ¿No le hicieron caso hoy antes de venirse? No, ni hoy, ni el fin de semana, ni el tiempo. Ni nunca. Y no ha funcionado. ¿Por qué no hacen caso? Uno dice, se lo he dicho cinco mil veces, y aquí hemos hablado mucho de eso, si se lo has dicho cinco mil veces y no hace caso, es porque no se lo has dicho bien. Bueno, ¿y cómo se lo digo bien? Ya lo he intentado de todas formas y no funciona. No me hacen caso, no me hacen caso. Este programa está preciso para esas madres, esos padres que cuántas veces nos hemos oído decir, ya se lo dije mil veces, en qué idioma le tengo que hablar, es que yo parezco pintado, aquí la tengo lista para darle una pela si no hace caso, ya sabe que si no obedece no sale, no juega, mil cosas que tenemos que hacer. Mi hijo no me hace caso, mi hija no me hace caso, ese es nuestro tema de hoy, y la línea está abierta, 268-6033, para que nos cuenten sus inquietudes, sus experiencias, porque absolutamente todos los que hayamos tenido que ver algo con un niño nos hemos visto diciendo, es que no hace caso. Todos, 100% segura, no tengo ni la menor duda. Ya respiré profundo y ahora sí los saludo, buenas tardes, feliz lunes, después de este programa será una semana, espero yo, muy placentera para todos, porque hoy vamos a hablar de un método que vamos a conocer su historia, cómo aparece, por qué, que se ha encargado de encontrar, espero yo, la solución, aquí me están mirando, para el por qué no obedece, necesito que obedezca, que siga instrucciones, que me conteste, al menos. Después de este programa todos van a obedecer. Que esté vivo. Esperemos, esperemos. Esperamos que sí, es una solución. Qué compromiso, qué compromiso. Aunque alguna vez, y voy a adelantarme un poco, estuvo acá con nosotros una experta, no recuerdo bien de qué tema estábamos hablando, pero es que ese tema surge porque sí, porque no, porque también, y nos dio un super tip que funciona porque ya lo ensayé. De esas veces que no contestan y uno es, ¿quieres tomar algo? ¿Quieres tomar algo? ¿Quieres tomar algo? Que si quieres tomar algo te estoy hablando y es contestar por ellos. No, mamá, no quiero tomar nada, muchas gracias. Ahí mismo. Mamá, no, muchas gracias. Uy, funciona súper bien. pero para seguirnos llenando de herramientas pues hoy tenemos este tema este método, mi hijo no me obedece que vamos a hacer, como lo vamos a aprender será nuestro programa de hoy como hay tanto que hacer y esto está tan dinámico hay muchas cosas, esto va a estar súper práctico así como nos gusta antes de irnos con el video que también está larguito pero vale la pena tengo por acá regalo para ustedes miren esta belleza es un trabajo de Florencia, un trabajo de Jacob para el colegio o no? Leo, este tablero nos lo mandó de regalo arroba el poder de mamá arroba el poder de mamá es una de esas mamás emprendedoras que por dedicarse con todo el amor a su hijo pues decidió montar su negocio es un tablero que favorece el vínculo entre las familias el desarrollo, las habilidades cognitivas dependiendo de la etapa de desarrollo estimula favorece, desarrolla las diferentes motricidades habilidades sociales y de interacción y son cosas simples lo que tratamos de hablar es volver a lo simple mire cuántas veces no les han cogido esta vaina para maquillarse pues ahí está pegada de un resorte con el que se van a entretener un montón todo lo que les canta todo enchufarra enchufa enchufa ahí sí puede ahí no hay riesgo cosas súper simples es muy chévere y lo único que tienen que hacer es buscar en unos minutos en nuestro instagram la imagen del tablero y comentar abajo tema del programa del viernes pasado del viernes y el nombre de la invitada y la invitada una psicóloga sí psicóloga es más se llamó igual que otra invitada que tuvimos la semana pasada pista hubo dos con el mismo nombre la semana pasada muchas gracias arroba el poder de mamá qué poder tiene esa mamá para que la sigan también en la cuenta de instagram y a ella un abrazo muy especial y muchas gracias porque ha estado muy pendiente no lo habíamos podido entregar antes porque hemos tenido mil cosas represadas y hay que ir evacuando para que ustedes no se confundan pero llegó el turno del tablero que se entrega esta semana comenten en instagram leo hasta cuando vamos a dar mucho plazo no no sé hasta mañana usted es el director de riva hasta mañana hoy 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 solamente y mañana lo entregamos listo mañana sale tablero hay muchas cosas por entregar leo tiene razón sale tablero hoy y sale video mi hijo no me obedece y todos hemos estallado explotado y nos hemos arrepentido y aquí va este bonito mensaje para que nos conectemos desde la emoción 21 días sin explotar si era el mensaje ese es el reto difícil uno lo ve como 21 días que son 21 días pero uno al segundo día ya cae no yo no lo veo fácil no no uno diría que es fácil que son solo 21 días pero uno al segundo día ya explotó yo empezaría como con niveles primero 21 minutos sin explotar primero 21 segundos en el reto los 21 segundos con los niños después 21 minutos y ahí lo vamos ampliando es difícil pero me parece muy bonito me parece una buena intención no es una cosa de esas que vayamos a empezar en redes sociales entonces reta este y reta el otro bacano y bonito que cada una lo haga por su familia dentro del hogar bueno mi reto empieza hoy 21 días sin explotar ese es un reto chévere y sabe que se nos junta al reto que quedó la semana pasada a propósito de la invitada que tuvimos nos han preguntado por redes me han preguntado a mí de cuál era la fórmula para mantener el amor de la pareja ¿de acuerdo? media hora al día media hora al día un fin de una hora semanal un fin de semana juntos cada 15 días un viaje cada 6 meses ahí la tienda ahí queda pero pues ya con esto quedamos conectados para empezar con nuestro tema recuerden que la línea está abierta 268-6033 mi hijo no me hace caso no me hacen caso ¿qué hacemos? lo podemos corregir podemos lograr que hagan caso ¿cómo? pues ese es nuestro tema de hoy y nos vamos de una vez con nuestra vida real en Paso a Paso Vida real que comparten dos invitadas a quienes llamamos a nuestro ser Ana Maritza Urrego bienvenida Ana Maritza ¿cómo estás? hola muy bien ¿y tú Leo? y Yorladic Echeverry ¿cómo te va? bienvenida ¿cómo estás? que además viene muy bien acompañadita mamá de Simón que tiene 6 años y de todavía no sabemos quién y de bebé de bebé de bebé arroba la arroba la arroba la arroba es el símbolo del día de allá de mamá de arroba Ana Maritza mamá de Camilo y Mariana ¿de qué edad es Camilo y Mariana? Camilo 5 años Mariana 21 meses muy bien hoy hablamos de No me obedece hay mucho material hay mucho contenido así que voy a ir directo al gran ¿cuál es la historia de cada una? ¿pasaron por los dolores de cabeza los que narrábamos ahora de todos los días la misma cantaleta los 10 mil veces las 10 mil cosas ¿y qué ha pasado? que ya no descubrimos el método la verdad es que tengo tres hojas aquí para copiar empecemos por acá ¿cómo fue la historia los dolores de cabeza que hizo explotar hasta llegar al método? bueno en mi caso tenía un niño tengo un niño hermoso Camilo y antes de conocer el método él tenía tres años y no era tan hermoso no los niños a los dos años empiezan su etapa de los berrinchas empiezan su etapa normal en su ciclo de vida y que uno no sabe cómo controlarlos pero Camilo presentaba algo que él era un niño lo que nosotros denominamos en el método seguridad que es seguridad todo lo contrario que es muy inseguro entonces le daba miedo saltar de una banquita había muchas cosas que le daban que le daban miedo le daba miedo treparse entonces antes algunos niños hay que frenarlos porque son demasiado imperactivos y a otros niños hay que empujarlos porque si no resulta uno haciendo todo por ellos ve y sírvete una leche no mamá sírvemela tú no 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 a ver vamos a servir la leche no mamá tú me la puedes servir por mí no entonces había que lograr la conexión con él para poder hablarle y que él hiciera la orden porque si no iba a resultar yo haciéndole totalmente todo entonces en el método descubrimos la forma de cómo hablarle cómo yo ser un poco más voluntad no es por favor pero Tapo ¿cómo descubriste el método? el método internet empieza uno cuando uno tiene problemas de mamá mamá desesperada por favor mister internet dime qué hacer y llegamos a la página de niños de ahora y en niños de ahora encontramos a Luis y a Gaby y ellos empezaron a decir el método de paternidad efectiva y ahí mismo alarmas luces abiertas corazón dispuesto y empiezan a diferentes técnicas si no haces entonces si no recoges los juguetes entonces no hay cuento hasta que no hay hasta que no recogas sus juguetes no vamos a leer el cuento hasta que no hagas una orden no hay otro y no engancharte porque muchas veces lo que pasa es que nos enganchamos recoja pues pero no has recogido los juguetes qué pasó un minuto qué pasa no has recogido los juguetes no vamos a recoger los juguetes cuando yo venga me alejo más bien un momento si yo que estoy como enganchada con las emociones y bueno cuando yo vuelva que los juguetes estén listos yo hoy estoy súper dispuesta a conocer el método pero en el sentido de recoger los juguetes en mi casa hay un súper método se llama Cuca si no recogen los juguetes la perra los de estos se los coge se los coge o sea desde que llegó Cuca eso es paternidad efectiva literal es un método propio es un método propio y funciona y funciona y se acabaron eso es la maravilla del método y él empezó a hacer las cosas por sí solo pues claro y ahora es un niño que juega antes no se atrevió a invitar a un amiguito ve y saluda no mamá me da pena ahora ya va saluda los llama Luciana vamos a jugar y eso lo logramos en cuánto tiempo pues no es de la noche a la mañana no es de la noche a la mañana y el tiempo depende de ti la ventaja de este método es que es un método que te alarma a tu ritmo no es que nos vamos a uniformar y todos los papás a las 7 de la mañana vamos a hacer esto a las 8 vamos a hacer esto y que a las 9 todo no nos ayuda a descubrir nuestro ritmo nuestro tiempo y cómo nosotros en nuestra familia creamos nuestro propio ritmo creamos nuestro propio código familiar que puede ser muy diferente al de Yorla que puede ser muy diferente al de tuyo porque cada familia es única e irrepetible y no se pretende quitar esa unidad sino que antes pretende que fortalecer la individualidad nuestras familias y que cada uno con sus códigos su disciplina rítmica arme a su familia disciplina rítmica eso suena muy alto enseguida la contamos esa es la historia de Ana María enseguida escuchamos la de Yorla porque no quiero que Ana María que está en la línea diga que es que no le hacemos caso con la llamada Ana María bienvenida mamá de Luciana ¿cómo estás? vale volumen a tu televisor por favor Ana María te escuchamos nos hablas por el teléfono Ana María no le quede hacer caso al teléfono a ella Ana María a la una a las tres Ana María bueno vamos a ver si logramos enseguida conectarnos de nuevo con Ana María Yorlais ¿cómo ha sido tu caso entonces? pues bueno les cuento soy mamá de Simón y Simón es lo que decía Moni el niño parado de su ser el niño emocional el niño que quiere o sea que es determinado voluntarioso que quiere hacerlo a su manera en el momento en el que él quiera y no cuando los papás se lo digan y así ha sido desde muy pequeño ¿cierto? digamos que mi esposo y yo hemos coincidido como en un estilo de paternidad que sea muy respetuosa con el niño muy basada en el amor pero Simón llegaba a veces y nos rebosaba la capacidad es decir como cuando hacía unas pataletas y podía estar media hora todo pulmón una hora hasta hora y media llegamos a tener pataletas entonces bueno después de hacer los máster de doto cuanta cosa berrinches manejo de los berrinches acérquese bájese el rincón de pensar el no el de no pensar bueno cuánta vaina nosotros ensayamos todo nunca la pila o sea lo único que teníamos muy claro mi esposo y yo era no llegar hasta allá pero nos rotamos porque se ha llegado a un punto donde se me acabó la pila allá cuando uno dice yo estoy que le pego roten 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 claro cuando se tiene apoyo en las mamás que no tienen apoyo es mucho de la regulación emocional y también de la capacidad de aguantarse y llega la pela pues sí y llega la pela inevitablemente en algunos casos y lamentablemente después lo que pasa es que eso es un ciclo de paternidad reactiva ¿por qué? porque después esa mamá o ese papá siente una culpa asquerosa que no lo deja vivir y se devuelve a ser sumiso con su hijo a darle lo que no le dejó hacer a tratar de compensar eso que en un momento determinado él hizo el berrinche entonces ¿qué teníamos nosotros muy claro? que no le íbamos a hacer a la pataleta de al berrinche y que lo íbamos a hacer con amor ay pero hicimos cuanta vaina eso no o sea era difícil dejar de engancharte y de pronto bueno pasó el tiempo el niño iba evolucionando las pataletas la cogía por semanas pero ¿qué hemos entendido con el metro? pero no la misma pregunta ¿cómo llegamos al metro? ¿cómo lo descubrimos? ¿no lo encontramos? de la misma manera llegamos buscando y yo creo que hay cosas que la vida te las pone en el momento en el que las necesitas y yo después de hacer un diplomado para papás y después de buscar y de leer muchos libros y cosas yo creo que llega a lo que realmente te conecta es decir lo que dices esto era es que eran técnicas prácticas pero también ver la maternidad como un proceso de crecimiento personal entonces eso es importante partir de ahí es que no es que yo vaya a tener las técnicas para manipular el niño para que el niño termine haciendo lo que yo quiero porque es que es también entender que ese niño es un ser independiente a mí y que a mí lo que me detona de él es que es distinto a mí o que es tan parecido a mí que no me lo soporto pero tiene algo y tal vez que muchas veces creo que en todos los casos nos pasa que se nos olvida que fuimos iguales para que no nos acordamos claro y que hay etapas donde ellos están afianzando su identidad y la etapa de los dos años de los terribles dos años es una etapa de pataletas porque el que quiere hacer generar dependencia y separación de la simbiosis que tenía con su papá y con su mamá quiere decir yo, yo, yo esto es mío yo lo quiero yo lo hago el mundo es mío el juguete del otro es de él el mundo es de él todo gira en torno a él está egocentrado porque él quiere afianzar su identidad entonces cuando empezamos con la represión finalmente lo que se empieza a hacer desde edades tempranas es a generar en el niño una cantidad de situaciones que se van a ver más adelante y esas son las vasijas que nuestro compañero pues ya las va a entrar a profundizar ya hace parte del método ¿cuánto tiempo llevas aplicando este método? un año y tres meses más o menos dijéramos que ¿es un antes y un después? yo siento que sí siento que sí por muchas razones una porque descubrí que mi estilo parental iba en contravía al estilo de comportamiento de mi hijo entonces cuando es como cuando hago ahí aceite cuando hacen cortocircuito entonces ¿qué pasaba? mi forma de ser por mi formación por el trabajo es de directiva o sea de de la orden muy amorosamente pero y haga así haga así haga así y entonces la vida te pone un lindo aprendizaje de regalo y es toma a tu hijo tu hijo es un ser libre y no le gusta la norma no le gusta el límite o sea para introyectar la norma del límite le costaba demasiado entonces claro esto con que se come pues o sea si para mí la gente hace caso normal si todos me han hecho caso ahora ¿cómo no me vas a hacer caso del límite? o sea ¿qué pasa con él? no pero vos sos querida pero vos sí pero ¿qué pasa ahí? entonces bueno al hijo haga uno caso no lo van a echar de la vida total no y yo no tenía ni que echar o sea no pasaba nada de eso pero pues finalmente algo pasaba ¿qué pasaba? ¿qué identifiqué? que Simón nuestro hijo era fuerza el niño fuerza es el niño que tiene un tema emocional mucho más alto es decir que siente la alegría con mucha alegría la rabia con mucha rabia la tristeza con mucha tristeza o sea que es un niño emocional y también un niño hemisferial derecho es decir un niño creativo que le gusta la norma le gusta la fantasía es decir que cuando tú lo pones planeta tierra hay que hacer la tarea planeta tierra hay que hacer esto para eso estamos nosotros ahí nosotros lo vamos a acompañar a él a que él aterriza en lo que le corresponde y él nos acompaña a nosotros a elevarnos en sueños y en fantasías y ese es el hijo que llegó a nosotros para enseñarnos de lo que a nosotros nos hace falta diéramos que dos papás muy juiciositos y aconductados y les llega el niño que así entonces ¿qué hace uno con un niño fuerza? ¿yo qué hacía? pero ¿qué pasa? o sea ¿cuál es el problema? ¿en qué termines eso? y por cualquier cosa arrancaba el berrinche y después de ese berrinche ¿no cae con un niño fuerza? fuerza entonces claro y yo era una mamá voluntad es decir la mamá que quiere como dar una instrucción y ver que se cumpla como el control ¿cierto? entonces a ver y entonces bueno ¿cuándo? ¿en cuánto tiempo? ¿pero qué pasa? entonces las técnicas agáchese dígale con cariño abrácelo abrácelo cual abrácelo o sea es que en ese momento él no oía él en una pataleta no escuchaba él estaba en su mundo entonces finalmente ¿a dónde empieza a trabajar el método? empieza a trabajar en que te mires hacia adentro y en que como mamá identifiques cuáles son los paqueticos que te traes acá de tu historia ¿cierto? entonces yo en mi historia personal ¿qué traigo? ¿qué me hace comportarme de la manera en la que me comporto? y si él es un niño fuerza y yo para poder conectar con él debería ser una mamá más mentora ¿cierto? que ahí están los estilos de papás y de hijos que ahorita pues se van a mencionar más es ¿yo cómo debo hacer para que ese niño entre en sintonía emocional? lo primero que debo hacer es estar yo en sintonía y en ritmo con él eso suena muy bonito muy bien técnicas suena también una sola muy o genera más bien mucha identificación cualquiera de las dos historias es el común el diario de vivir de todas las mamás de todos los papás de cualquier familia con hijos porque así es eso se da por etapas hace parte de su desarrollo evolutivo bueno ya queremos pasar al siguiente paso y es eso tan bonito como diablos se logra y eso es lo que traemos hoy a paso a paso a Yorladis y a Ana Maritza muchas gracias por estar con nosotros por compartirnos su historia su experiencia con el método cual método pues ya venimos a explicarlo y al regreso vamos a entrar de una vez con la práctica porque necesitamos un ejercicio para luego entrar a detallar un poco el método así que nos vamos con la frase Moni en paso a paso un corte muy corto y ya volvemos la frase hoy nos dice podrías creer que estás actuando desde tu guía interna cuando en realidad es tu ego intentando controlar el comportamiento de tus hijos ya regresamos a paso a paso estás viendo paso a paso volvemos a paso a paso con la práctica cada vez que le pedimos algo a nuestros hijos y no nos hacen caso quisiéramos que se nos prendiera el bombillito la buena idea de qué hacemos que nos funcione pues eso es lo que vamos a mirar ahora con nuestro invitado Julián Sierra Julián bienvenido paso a paso cómo vas mucho gusto Leo Julián bienvenido Leo tan tierno que muestra el bombillo que cada vez yo iba a pensar o pues estaba pensando que iba a decir queremos abocarnos con el cable que se cogieran del carro no 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 que se nos prendiera el bombillo pero si lo imaginamos Julián ¿cómo estás? muy bien muy contento de estar aquí en el programa de ustedes y honrado en este set donde han pasado pues grandes estrellas como el doctor Carlos González y hace una semana Ani de Acevedo ay pero fiel seguidor ay ya de Carlos González en él espero estar al nivel de Carlos González papá de Sebastián e Isaac de 10 y 2 años así es mucho aprendizaje con dos hijos de edades además tan diferentes y es facilitador del método paternidad efectiva que es del que hablamos hoy que se usa cuando decimos no me obedece Julián propuso que hoy arrancáramos con la práctica así es es necesario hacerla para luego entender bien el método así que este se es suyo ¿qué hacemos? ok antes de empezar con esta práctica ¿sabían ustedes que más del 90% del tiempo que los papás y las mamás pasamos con nuestros hijos lo usamos para dar indicaciones y esforzarnos para que nos hagan caso ay que pereza el 90% y eso es un estudio de los estudios que hacen pues por allá lejos si lo ponemos una camarita en la casa de cada uno de nosotros y miramos el tiempo la mayoría estamos ahí encima 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 de nuestros hijos no pero no es entonces es es preocupante porque no estamos disfrutando de nuestra paternidad ok entonces ¿cuál es el ejercicio aquí? la idea es de que nos hagan caso yo hubiera querido haber traído niños para mostrarles realmente cómo nos hacen caso y mostrarles mi maestría con César Millán encantador de perros en esta vez versión encantador de niños pero eso lo vamos a dejar para un próximo programa porque todavía no he subido de ni él necesitamos a los niños pero para la próxima los traemos pero traje unas lámparas que si son muy juiciosas a las cuales simplemente ¿qué vamos a hacer? esas lámparas van a ser la representación de nuestros hijos tú vas a tomar una lámpara de allá esta va a ser mi lámpara y a Leo le vamos a dejar dos lámparas que tiene dos hijos perfecto ¿la cojo? ok ¿qué? ¿por qué no nos hacen caso si simplemente es dar una orden? ¿cierto? ok démosle la orden lo que queremos que nuestros hijos hagan es que brillen ¿cierto? en este caso las lámparas necesitamos que brillen que enciendan ¿qué hago? démosle la orden ¿a quién nos hace caso? apagamos la luz ¿a quién nos hace más caso? a ver a quién le hace más a mí me hizo caso primero apaguemos la luz a mí me hizo caso y este yo sé que es fijo me tocó el que no ve este no ¿qué pasó Moni? ¿por qué no te hace caso? no, no, no no he intentado no le he dicho nada todavía y ni modo de decir que no está conectado con la mamá ¿por qué no tiene caso? a Moni le hizo caso le hizo caso a la segunda algunos nos hace caso a la primera a Leo a Leo uno de ellos le hizo caso y el otro no le hizo caso muy cabeciduro este no aquí no ok no se le prendió el bombillo a Leo ok papás ¿qué quiero con esto explicar? y para darles de una vez a los papás que no tienen tiempo de quedarse en todo el programa darles la solución de una vez más allá de darles una técnica una estrategia una herramienta o decirles este es el botón que tenemos que hundir para que nuestros hijos nos hagan caso es ir al fondo de por qué nuestros hijos no nos hacen caso yo te puedo dar una técnica ahorita y decirte sí hunde este botón y funciona puede que te funcione un día mira a Moni lo hundió una vez no le funcionó lo volvió a hundir le funcionó pero más allá de eso es buscar el fondo y el fondo de esto es mirar la conexión por ejemplo este por qué no te enciende no está conectado aquí exacto entonces ¿qué debemos hacer? primero mirar todo el circuito y ese circuito es extenso o sea hay una forma sencilla de decirte en esta situación tu hijo te puede hacer caso de esta forma te puedes aplicar esta técnica y puede que sí puede que no pero si el circuito está afectado está defectuoso en alguna de sus partes no va a pasar nada o sea que más allá de las técnicas y estrategias es entender el circuito entonces voy a explicar me voy a correr por acá voy a explicar de forma sencilla este es tu hijo ¿cierto? ese hijo que lumbrero sí en este momento está apagado ese hijo tiene un cordón o bueno podemos ver el circuito desde adelante o hacia atrás en esta forma lo estábamos viendo desde el hijo tiene un cordón o un cable conector que va a una a una fuente directa que tendría a ser esta caja ¿cierto? y esta caja directa va a otra fuente que es la fuente de poder mayor que diríamos que sería la caja de breques ¿cierto? entonces teniendo esto claro me hice entender de los componentes del circuito la caja de breques somos nosotros como papás con todos nuestros componentes nuestra historia nuestro pasado nuestro presente nuestro futuro nuestras doctrinas nuestras creencias limitantes nuestras creencias empoderantes todo eso que nos enseñaron nuestros padres todos los vacíos que tenemos desde niños las heridas que tenemos desde niños todos esos todas esas raíces que tenemos y que nos sanamos heridas cicatrices ahí está todo el flujo de la corriente que le vamos a transmitir al resto del circuito que va a llegar al final a nuestro hijo de ahí sigue la caja directa la caja directa somos nosotros pero en nuestro estado actual ese estado actual es que ¿cómo estoy yo hoy? o sea hoy yo tengo sueño hoy tengo hambre hoy me duele algo estoy estresado estoy preocupado por proyectos o cosas pendientes eso hace que el flujo de la energía a veces no sea la correcta y esté sobrecargada y a veces cuando se van a conectar nuestros hijos cortocircuito hace chispas ¿por qué? porque hay una tensión más alterada en esa caja directa que somos nosotros el cable o el cordón es por donde es uno de los más importantes y dentro del método lo vemos obviamente con otra analogía pero es por donde va a fluir la energía de forma sana de tal manera que no nos vaya a fundir el bombillo todos los cables para conectarse tienen unos filamentos algunos tienen dos en este caso usted tiene dos algunos tienen cuatro si ustedes miran un cable por ejemplo para internet tienen diez algunos siete esto es algo simple que es una lámpara pero somos seres humanos y como seres humanos estamos cableados infinitamente ok entonces las conexiones que tenemos que establecer con nuestros hijos son muchas en este caso nosotros las vamos a dividir en cuatro filamentos no más que eso lo vemos en el método paternidad efectiva que si uno de esos filamentos está roto está pelado está defectuoso que pasa no va a pasar nada no hay conexión y cuáles son esos filamentos son la confianza la pasión la valía y la conexión han visto que confianza pasión valía y conexión confianza valía y conexión han visto que a veces los cables no les colocan polo a tierra cuando no hay polo a tierra quedan energizados así pasa hay niños que no tienen el polo a tierra que vendría a ser la conexión todo niño necesita sentirse conectado amado y sentirse parte de todo niño necesita sentirse en confianza todo niño necesita sentirse seguro en un espacio seguro que ha venido a un mundo donde puede actuar y que pasa a veces como papás el niño hay una paradoja que el niño está en una etapa y quiere explorar pero el papá quiere controlar entonces el niño no puede adquirir la confianza necesaria para continuar con su siguiente filamento o fundamento que vendría a ser la de la pasión si los niños no descubren su pasión yo creo que uno de los regalos más importantes que le puede hacer un papá y una mamá a sus hijos es ayudarles a descubrir su pasión muchos llegamos a ser adultos incluso llegamos a la universidad sin saber cuál es nuestra pasión y perdemos demasiado tiempo de nuestra vida por no saber qué nos apasiona y eso lo descubrimos desde pequeños con nuestros juguetes o con lo que cogemos o a veces los niños quieren explorar un gabinete y no los dejamos o quieren explorar simplemente un control y se lo quitamos se lo arrebatamos entonces parte de ese cordón si este cordón está interrumpido defectuoso tampoco va a haber energía entonces tenemos que revisar siempre detrás de cada mal comportamiento de nuestros hijos hay un filamento o un fundamento que no está siendo llenado pues después de esta práctica tan concisa tan concreta tan pues casi tangible porque pudimos ver aquí qué es lo que pasa de una manera pues como de metáfora es necesario que conozcamos un poco más a fondo en qué consiste conceptos claves como la obediencia qué entienden ellos por obedecer qué esperamos nosotros en fin expectativas como encontradas y eso lo vamos a hacer después del corte cuando entremos un poco también a detallar el método y además contarles cómo lo pueden hacer cómo nos podemos entrenar como padres en este método de paternidad efectiva así que nos vamos al corte de nuevo con otra de las frases del método y ya regresamos la frase en paso a paso la manera en que te relacionas con tu hijo es el reflejo perfecto de cómo te relacionas con tu propio niño interior ya volvemos a paso a paso estás viendo paso a paso volvemos con Juliana paso a paso pero antes de ir con la siguiente pregunta vamos a recibir a Mariela que está en la línea ya bisabuela de Miguel Mariela bienvenida ¿cómo estás? muy bien gracias a ustedes muy bien Mariela te escuchamos adelante ¿cuál es tu inquietud? mi inquietud es Miguel Ángel tiene 14 meses es mi bisnieto porque mi nieta porque mi nieta quedó embarazada de 15 años o sea que ella en este momento no tiene sino 16 entonces nosotros pues al menos yo que soy la bisabuela del bebé y la abuela de la mamá soy la que estoy criando a Miguel Ángel y acabando de criar a mi nieta y entonces el niño hace por ahí un mes que viene nosotros le hemos regado a criar pues lo mejor que se puede naturalmente porque es mi única nieta y el único bisnieto entonces naturalmente pues quiere todo lo mejor para ellos entonces el niño hace por ahí un mes que viene con una lloradera horrible llora y llora y no acaba de llorar y eso no dándole una cosa él no habla aún pero siempre muestra con el dedito como lo que quiere entonces uno brega y lucha y habla con él nosotros hablamos mucho con él al ser desde que nació se le pone mucha música pero no reggaetón ni nada de eso se llama música infantil música infantil y mucha música clásica se le puso desde que nació y entonces se le ponen muchas cositas pues de de los niños de los niños porque él es un bebé pero viene con una lloradera pero con una lloradera el niño es muy inteligente porque uno ya ve que uno le habla y él le entiende a uno muchas cosas de las que uno le dice es más uno le dice cuál es la cabeza y él me pone la manito en la cabeza le dice uno cuáles son los pies del niño y él le levanta uno los piecitos entonces por eso nosotros decimos el niño entiende todo Mariela qué pena te interrumpo aún no nos han explicado el método pero por lo que hemos visto yo me voy a atrever a hacer una pregunta qué papel juega la mamá en la crianza del hijo en este momento es una mamá presente activa o simplemente delegó la crianza por su edad no la niña es muy a pesar de ser una niña porque ella es una niña todavía ella es un diario pendiente del niño ella duerme con el bebé pues en la misma alcoba y aún lo alimenta ella también le habla mucho pero la niña fue un parto muy difícil y le quedó muy enferma después de que tuvo al bebé porque incluso el niño nació muerto y lo tuvieron que revivir entonces fue un parto muy difícil entonces de todas maneras ella siempre es muy pendiente del niño porque claro naturalmente ella todo es al fin y al cabo la mamá hasta ahora pues el rol de mamá ella lo ha desempeñado lo mejor que ha podido hasta ahora y que uno le va indicando y ella y ella va aprendiendo y es todo mita ve el niño esto mita esto mita aquello muy bien mariela muchas gracias eso de la lloradera que pasa tanto yo tengo en este momento alguien conocido que tenía el hijo en Estados Unidos obviamente sin ayuda lo entró a un jardín infantil y se lo devolvieron que porque lloraba mucho y ya no se podían hacer cargo del hijo el método nos ayuda con eso hay un tema de conexión por eso estaba preguntando por la relación de la mamá ok si eso es muy importante si la mamá está presente o quien es el directamente encargado del niño y entrar a mirar cuáles son los momentos en que el niño está llorando si es cuando lo dejan solo si es los momentos en que el niño no se tiene sus necesidades básicas no resueltas ya sea sueño hambre o tiene algún dolor o está enfermo o cuál es la incomodidad que tiene sea física o interna a esa edad los niños normalmente no se saben expresar entonces la parte emocional es muy difícil y es ahí donde tenemos que saber cómo conectar porque el niño para expresar una impotencia lo genera con llanto y eso es lo que ayuda a descubrir el método si no impone una manera de conectar sino nos guía para conectar te guía a encontrar tu sabiduría parental me falta algo dentro de esto Moni hablamos somos la conexión de breques somos la fuente de poder en el momento en que estamos en la situación ahí me falta algo y es el interruptor ahí que papel juega y el bombillo como tal que es el niño ok el botón simplemente es lo más básico que es la estrategia o la técnica que vamos a utilizar para que el niño nos haga caso pueden existir muchas estrategias y muchos métodos los tres métodos más básicos que utilizamos es que con los niños terrorismo manipulación y provocación la más común y lo acepto y estoy de la para que estuvieramos hablando de un papá o de un delincuente terrorismo manipulación y violencia todas las mamás deben estar allá como así que terrorismo cuando usted no le ha dicho a su hijo si no te comes la sopa vea vea chancla corrida vea vea haga que hagan peso terrorismo y manipulación si no te comes la sopa no hay parque si no todos y el último que es el más difícil esas son las más fáciles porque es la forma automática en que bueno para que funcione le pego el bombillo porque no funciona pero no me voy a dedicar a correr todo el circuito me da pereza más bien cambio el bombillo y ya Julián nos quedan como ocho siete minutos poniéndole mucho ocho y no nos podemos ir de aquí sin explicar el método entonces adelante ok que pasa con nosotros los papás hoy día en esta era en la que estamos la era de la información los papás tenemos demasiada demasiada información te puede meter a youtube ahí están las miles de blogueras mamás todos los expertos que quieras a la mano pero toda esa información queda como información gaseosa al día a día entonces terminamos haciendo siempre lo mismo el método que hace recopila toda esa información y métodos que son efectivos o sea digamos disciplina positiva todos los conceptos de María Montessori conceptos de Rudolf Steiner de la escuela de la escuela Waldorf un montón de conceptos de psicólogos entonces como decía Ani de Acevedo que ella ha cogido un poquito de todo y simplemente lo estructura de una forma que lo entrelaza de forma lógica y a un ritmo de cada papá para que esa información no quede en el aire y te comienzas ¿y eso quién se lo inventó? eso se lo inventaron una pareja de México que se llama Luis Carlos Flores y Gaby González ellos son cada uno tiene corrientes de psicología de psicopedagogía de neuropsicología ok y con María Montessori y Waldorf es una base ¿y el método se divide en módulos etapas periodos ¿cómo se hace? el entrenamiento como lo había dicho lo haces a tu ritmo personal y tienes siete módulos donde va entrelazando todo este circuito donde tú puedes trabajar y ejercitarte para que no quede simplemente la información sino que quede la formación como papá porque la información no nos sirve para nada hoy día un niño de 15 años tiene más información que nosotros juntos el curso se hace o el método se hace online pueden entrar a registrarse entiendo que hay en este momento habilitada pero no voy a hacer un paréntesis ahí ahorita al final contamos cómo lo pueden hacer porque quiero entrar a cosas un poco más prácticas del método ahora nos decía la vida real es que mi hijo es fuerza es que yo soy voluntad y esa vaina ¿qué es? una de las partes que se enfoca o uno de los pilares del método es el modelo de estilos y comportamientos si yo no entiendo el comportamiento de mi hijo no va a saber cuál es y no conozco mi estilo de papá no va a saber cuál es la combinación perfecta para que no echemos chispas constantemente eso es lo primero que hay que hacer identificar qué es el hijo y qué es uno como padre exacto y entre qué clasificación entonces puede entrar uno exacto y eso no quiere decir que tu hijo siempre va a ser así pero sí tiene una predominancia lo va a decir existen tres estilos de comportamiento en nuestros hijos un niño fuerza que normalmente es el niño voluntarioso que sabe lo que quiere es el niño demandante el niño entre comillas inquieto o problema pero en realidad ese niño es el niño líder que si el papá lo sabe canalizar va a ser un súper líder el niño cooperación que normalmente es el que está llamando a la mamá va a jugar con él haciendo equipo el que se autoinvita a la casa de los amiguitos ese es el niño cooperación que siempre está con muchos amigos y está el niño seguridad que como su nombre lo indica siempre se respalda en la autoridad necesita siempre analizar es el niño sensible o artístico que es muy reflexivo que selecciona muy bien a sus amiguitos tiene muchos filtros que analiza antes de montarse en una bicicleta pero cuando se monta lo hace a la perfección mientras que el niño fuerza se monta de una y se cae y se rompe la cabeza tres veces los hijos caben dentro de uno de esos tres perfiles exacto y cuáles serían los perfiles de los padres los papás está el papá voluntad que es el papá entre comillas directivo más voluntarioso que es de más fuerza está el papá equipo y está el papá mentor entonces conociendo esos estilos yo voy a poder saber en cuál hago yo un match o una combinación perfecta con mi hijo y me imagino hay una serie de pautas para ayudarnos a descubrir más allá de estos conceptos básicos que nos has ilustrado qué tipo de padres somos y qué tipo de hijo es nuestro hijo o me equivoco exacto esto en realidad no es un curso es un entrenamiento y con el día a día tú cada vez vas haciendo más músculo como papá para poderlo aplicar con efectividad este es uno de esos conceptos claves porque pues claro cuando uno descubre su esencia entiende la manera de relacionarse como con el hijo ¿qué otro concepto propone el método de esos top? o sea son muchos pero de estos top que valga la pena mencionar hoy uno de los top todos son top ninguno queda por fuera pero uno diría yo es la disciplina rítmica normalmente aplicamos la disciplina a veces por impulso no te montes ahí pero el niño no sabía que se podía montar ahí o a veces que porque te acostas ya pero si no hay algo claro y la disciplina rítmica tiene todo un lineamiento que nos ayuda a que no dependamos de nuestra voluntad sino de lo automático porque hay veces que estamos muy cansados y ahí cuando estamos muy cansados vamos a ceder más fácil ¿qué tiene que ver intuyo yo un poco con el tema de las rutinas y la anticipación? exacto voy a hacer los conceptos básicos de la disciplina rítmica que tiene que ver con las líneas claras le marcamos las líneas claras a los niños por decir algo comemos en el comedor la cama es para dormir hay líneas claras y eso le da seguridad a los niños igual que una carretera si la carretera no tiene líneas claras tú te sientes inseguro incluso vas más lento porque te puedes caer o hay un hueco o no sabes qué sigue después entonces los niños si no tienen las líneas claras no saben de marcar límites no saben para dónde van de ahí van los límites están las transiciones están las transiciones límites las rutinas las transiciones son súper importantes para las rutinas y eso es donde peleamos muchos con nuestros hijos si no tenemos una transición adecuada para cambiar de rutina ellos van a explotar así mismo como el cortocircuito así mismo como el sol no llega de una sino que hay una transición así mismo con los niños tenemos que tener unas transiciones y para eso hay unos métodos y unas técnicas para que la transición sea efectiva bueno Julián definitivamente le va a tocar volver ¿cierto? porque el tiempo no nos alcanza y quedamos como bien antojados conceptos muy claves que hay que descubrir que quizá no hayamos hecho como el análisis porque lo damos por hecho pero esto de ir desbaratando como parte por parte de todo el sistema de relacionamiento con los hijos pues es clave para lograr que nos obedezcan no es como de la noche a la mañana que ustedes se van a levantar mañana y pues entendiendo lo del enchufe y los breakers pues ellos van a aprender al otro día no es así de fácil todo requiere como de un ensamble como una construcción que hay que poner aquí dígame a mí de construcción pero mientras Julián decidimos como enfocarnos en un tema específico para que podamos ir entendiendo partes del método y nos animemos quienes ya se animaron ¿qué? ¿qué hacen? bueno la semana pasada teníamos un entrenamiento gratuito que es el básico ya cerró pero yo en este momento para los televidentes de paso a paso puedo ofrecer un all access un acceso directo a ese entrenamiento gratuito que estará abierto por dos días más ese entrenamiento gratuito es una serie de cuatro videos que lo van a poder ver más o menos en dos horas y ya están abiertas las puertas para el entrenamiento avanzado ¿pero cómo nos metemos entonces a este? para el entrenamiento gratuito donde van a poder tener toda la información un poco más detallada de lo que hablamos acá entran a van a escribir en el ordenador bit.ly slash entrenando a papá ahí está en pantalla para que tomen nota o le tomen una foto y luego entren a esta página y ya nos inscribimos si se inscriben y ya nos llegan los videos y él ya te va mostrando el siguiente acceso si quieres el entrenamiento avanzado esto me parece genial como el abre bocas más o menos pues Julián muchísimas gracias sobre todo por tomarse como el tiempo y la molestia de ir un poco más allá porque nos quedamos a veces yo les decía ahora sí muy bonito a veces todo lo que hablamos aquí pero uno llega a la casa y lo digo también porque no solo a ustedes les pasa y bueno y entonces esto como lo hago es que no me funciona es que no me obedece termina pegándose un contrabando de hacer la conexión literal pero esto de ir desenmarañando y desenredando un poco el circuito pues hace que nosotros en casa podamos un poco pues como más fácil actuar lo que en nuestro programa ustedes ya que lo dominan se llama la práctica ya hablaron muy bonito y ahora ¿cómo se hace? y entonces vuelve prometido prometidísimo prometidísimo no lo veo muy seguro muy bien a ustedes muchas gracias por acompañarnos aquí quedan un montón de conceptos recuerden la repetición mañana a las 7 y media de la mañana o en la tarde ya encuentran el link en YouTube el tablero entren ya a Instagram buscan la foto y comentan ahí nombre del programa del viernes y de la invitada y ya quedan participando mañana lo entregamos suerte con eso chao chao nos desconectamos gracias a arroba el poder de mamá que nos lo mando de regalo un abrazo para ella chao chao apaguemos aquí chau chao chao Gracias por ver el video.